para que este evento está listo, se llevara a cabo así es que por ahí vamos a agradecer a todas las personas que por ahí también nos acompañan y nos acompañan buenas tardes a todos ustedes, cada uno de ustedes ¡Cara soltame! ¡Vamos rápidamente! ¡A los Altos! 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 ¡Vamos a pasar! ¡A los Altos! 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 ¡ pero usted me recomienda con muchas horas felices de servidos, tengo alguno, pero no en la actividad porque amigos, tengo voz yo, entre grandes a mi lado y en las de los caseros, el amor yo me ha marcado y guerrero en mi estado pero vivo ahí en el norte, pa' punzar y de otro lado tengo varios pasaportes, por el largo de la razón desde allí no viene por ti pero he ganado y lo corte de ir a por el vuelo resistió bien volante de cumplido en los acuerdos y los restos de mirar que la muerte me ha podido levantarme hay los dedos que despido me dijo mientes que me esperan mi traesía de mi vida y los dedos que despido que despido